...móvil vacuna antigripal para jubilados, con esta información llega nuestro compañero Pablo Gamba o Julián Chávez, Pablito Gamba está ahí. Pablito, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Tano. Ya estamos ubicados sobre España 1168, donde funciona una de las sedes de PAMI. Y vamos a hablar con el director ejecutivo de PAMI, con Martín Sevilla, quien amablemente nos ha atendido para ver cómo se inició esta campaña antigripal y lo importante que es para todos los afiliados. Muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, efectivamente, el día viernes se inició la campaña de vacunación para los afiliados de PAMI, campaña de vacunación antigripal en toda la República Argentina. Y ya en la provincia de Mendoza contamos con las farmacias que tienen convenio, ya estamos contando con stock suficiente para empezar a vacunar a nuestros afiliados. Así que con mucho gusto decimos a los afiliados y afiliadas de PAMI, vacunemosnos, vayan y vacúnense en las farmacias que este año tienen particularidades distintas, porque años anteriores, en función del contexto epidemiológico, la necesidad de que nuestros afiliados no salgan de casa, tuvimos que generar un esquema de turnos, esquema de terminación por DNI, lo cual lo hacía un poquito más complicado. Hoy la vacunación es a libre demanda, por lo tanto, nuestro afiliado lo único que tiene que hacer es dirigirse a la farmacia más cercana de su barrio y con el carnet de DNI solicitar la vacuna antigripal. Directamente va al lugar, es gratuita y sin turno. Exactamente, sin turno. Esto que señalás es muy importante. La vacunación para los afiliados de PAMI es absolutamente gratuita, no solamente la vacuna, sino los descartables y también, bueno, el procedimiento de aplicación. Por lo tanto, nuestro afiliado lo único que necesita es ir con su carnet. Entonces, muchas veces se utilizó la sede en calle Belgrano de PAMI para vacunar, digo, también contra el COVID-19. ¿Se va a utilizar también en la campaña antigripal? No, básicamente porque concentraríamos toda la demanda en un solo lugar. Bienvenido sea que el afiliado pueda ir a la farmacia más cerquita de su barrio. ¿Cuántas son las farmacias nucleadas aproximadamente o que están justamente entregando la vacuna? Son la inmensa mayoría de las farmacias de la provincia de Mendoza, salvo algunas poquitas que no tenemos convenio, pero la gran mayoría tienen convenio con PAMI. Si el afiliado tiene alguna duda, llama por teléfono a la farmacia, donde se ha vacunado siempre, a la farmacia cerca de su casa. Y si no, puede ver el listado de las farmacias adheridas en nuestra web en www.pami.org.ar. Si bien lleva pocos días de haber comenzado ayer, ¿cómo comenzó con total funcionamiento, con normal funcionamiento, digo? ¿Hubo algún inconveniente hasta el momento? ¿Cómo va eso? No, la verdad que hasta ahora viene muy bien. Ya estamos teniendo una demanda importante. Quizás algunas consultas y algunas dudas que bien valen aclarar ahora. ¿Quién se tiene que vacunar? El afiliado mayor de 65 años, el afiliado que tenga dos años o menos, nuestras afiliadas embarazadas o en periodo puerperal, y aquellos afiliados que tengan entre 2 y 64 años, siempre que tengan un factor de riesgo, por ejemplo, obesidad, diabetes, alguna situación cardíaca, en fin. En estos casos, además del carnet y el DNI, se requiere pedido médico. Con esas tres cositas, pedido médico, carnet y DNI, van a la farmacia y se vacunan. Martín, ¿cómo están las prestaciones? Aprovecho para preguntarte en PAMI. Muy bien, trabajando fuertemente en el desafío más importante que tenemos hoy. Hoy, recientemente implementamos el programa PAMI, la libertad de elegir, que es la posibilidad, la primera vez en la historia del instituto, que nuestros afiliados tienen la posibilidad de elegir a sus médicos especialistas y elegir a sus prestadores de imágenes por diagnóstico. Por lo tanto, el desafío está en ampliar nuestra capacidad prestacional para que, a mayor oferta, nuestros afiliados puedan tener turnos en plazos razonables con el especialista que ellos quieren, porque de nada sirve tener atención sanitaria si llegamos tarde. Entonces, son los dos factores, atención de calidad y en tiempo oportuno. Bueno, en eso está enfocado todo nuestro esfuerzo, donde ya empezamos a ver resultados altamente positivos. Martín, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del director ejecutivo de PAMI. Hablábamos con Martín Sevilla y él destacaba la importancia de vacunarse contra justamente la gripe, de vacunarse con esta vacuna antigripal, que ya está en todas las farmacias, la farmacia más cercana donde siempre se vacunaban los jubilados. Bueno, este año, y lo acaba de decir el director, se va a poder realizar de manera gratuita y sin turno previo. Es algo muy importante para agilizar justamente el trámite. Van de manera espontánea con el carnet y el documento nacional de identidad y ya con eso es suficiente para que sean vacunados si así lo desean. Gracias, Pablo. Saludos a Sevilla también. Muy amable.